Y con mejor suerte corrieron dos niños involucrados en un espeluznante accidente en Perú. Un taxi que viajaba a toda velocidad chocó contra otro en una intersección y el impacto lo lanzó hacia la acera donde los menores esperaban para cruzar la vía y fueron atropellados. Uno de los pequeños voló por el aire y ambos terminaron en un hospital. Aunque parezca increíble, salieron ilesos. Gracias.